A la virgen de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Mientras trabajaba como secretaria en el Departamento de Publicidad en una firma de productos farmacéuticos, conocería a varias personalidades de la radio, quienes le dieron la oportunidad de participar en la grabación de algunos programas como Dos Pesos la Dejada y Sueño de una Noche de Verano. Luego de esto, Silvia tomó clases de actuación en el Instituto de las Bellas Artes, además de clases de canto. Fue ahí donde conoció al actor y director cubano Rafael Banquels, quien le ofrecería papeles en las obras de teatro que montaba con la actriz española Isabelita Blanche. Debutaría en cine con un pequeño papel en la cinta Bamba, para luego participar en cintas como La Mujer que yo perdí, al lado de Pedro Infante, así como Puerta Joven con Cantinflas y El Rey del Barrio con Germán Valdés Tintán. La actriz recibiría su primer premio Ariel como Mejor Actriz Coestelar por la cinta Un Rincón Cerca del Cielo en 1952 para realizarle cintas Mis Tres Viudas Alegres y Doña Mariquita de Mi Corazón, ambas en 1953. A mediados de la década de los años 50, la actriz obtendría reconocimiento internacional tras participar en la aclamada cinta Un Extraño en la Escalera, para luego aparecer en cintas como Pecado Mortal, Historia de un Abrigo de Mink, La Sospechosa, El Inocente y Una Cita de Amor. Luego de su éxito en México, Silvia partiría para España, donde filmó cintas como Las Locuras de Bárbara, Charleston, Maribel y la Extraña Familia y Adiós Mimi Pompón. Su carrera cinematográfica llegaría a su punto culminante con sus colaboraciones con el director Luis Buñuel, con quien realizó las cintas Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Pinal sería una de las actrices más importantes en televisión y teatro, logrando una trayectoria impresionante. En 1985 se convirtió en la productora y presentadora del programa Mujer, Casos de la Vida Real, el cual presentaba episodios de historias actuales de la vida cotidiana. Se transmitió por más de 20 años hasta su cancelación en el 2007.